Y vuelve con más sabor, la sonora explosiva Acuérdate moralito de aquel día que estuviste y no dormiste y no quisiste ser parada Acuérdate moralito de aquel día que estuviste y no dormiste y no quisiste ser parada Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Porque moral y a mí no me lleva, porque no me da la gana En mi canto soy extenso, a mí nadie me corrige En mi canto soy extenso, a mí nadie me corrige Para cantar con Lorenzo, hoy sábado día la virgen Para cantar con Lorenzo, hoy sábado día la virgen Abran vasos señores, porque ni tengo ni necesito Al compás del tambor, yo quiero tiqui 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 tiquita Al compás del tambor, yo quiero tiqui tiqui tiquita Siente la magia que tiene este baile, mueve tu cuerpo cálido y sensual Siente la magia que tiene este baile, mueve tu cuerpo cálido y sensual Siente aborda la melancolía, la tristeza o la soledad Siente aborda la melancolía, la tristeza o la soledad Prende el radio y ponte las pilas, olvida las penas con esta canción Este ritmo contagia alegría a tus sentimientos y a tu corazón Al compás del tambor, yo quiero tiqui 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 tiquita Al compás del tambor, yo quiero tiqui 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 tiquita Siente la magia que tiene este baile, mueve tu cuerpo cálido y sensual Siente la magia que tiene este baile, mueve tu cuerpo cálido y sensual Si el camino por donde caminas, no te lleva a ningún lugar Si el camino por donde caminas, no te lleva a ningún lugar Cambia el rumbo de toda tu vida, ponle cariño, ponle color Este ritmo contagia alegría a tus sentimientos y a tu corazón Al compás del tambor, yo quiero tiqui 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 tiquita Al compás del tambor, yo quiero tiqui tiqui tiquita Y algo más, de la explosiva ¿Qué pasó? Todos preguntan asombrados, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aquel lindo, con aquel insibello amor? ¿Qué pasó? Todos preguntan asombrados, ¿qué pasó? Tampoco encuentro ninguna razón, no tengo ya que responder No tengo ya que responder Tanto lo puedo admitir, que de mi corazón una lágrima por ti brota No puedo soportar este quebranto, no puedo ya seguir sufriendo tanto Tanto lo puedo admitir, que de mi corazón una lágrima por ti brota No puedo soportar este quebranto, no puedo ya seguir sufriendo tanto Porque soñé con el amor y de una ilusión Me hicieron junto a ti, me hicieron tan felices Y ahora preguntan y no tengo ya que responder No tengo ya que responder Y lo único que puedo responder Es ¡Que la sigas gozando! No creas que si tú te alejas, te voy a rogar Tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te tocó reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermoso y vives engañado No tienes corazón, tu amor, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermoso y vives engañado Sueñas que eres muy hermoso y vives engañado No tienes corazón, tu amor, tu amor no vale nada Y la sonora, explosiva, y sabor Sueñas que eres muy hermoso y vives engañado No tienes corazón, tu amor, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermoso y vives engañado No tienes corazón, tu amor, tu amor no vale nada Y como duele, a ver que me engañes Te busco en cada cara por ahí Ha pasado mucho tiempo desde que debí partir Y mientras tus recuerdos tuve aquí Me refugio en el silencio, en la almohada en que me duermo Pero tú que sabes olvidar Que tomas el amor como de juego Pero tú no te quisiste dar Por miedo a enamorarte de ser un loco amante Duele saber que no es el amor que te supere Que harás en las paredes de sentir Que en otro cuerpo puedas ser feliz Me matan los celos Duele tenerte que admitir tal como eras Si todos tus defectos defendí Yo sé que yo no puedo retenerte Que tengo que ser fuerte Duele, pues tengo que aprender a estar sin ti Como duele estar sin ti Y a gozar con el sabor de la internacional explosiva Pues sí señores, esta es la verdad Hay un señor de talento y razón Inteligente, despierto y gentil Que rinde culto siempre al corazón ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí lo voy a decir Bachito el Che Le dicen al señor Bachito el Che Baila cumbia y danzón Bachito el Che Tiene gran corazón Bachito el Che Baila cumbia y salsón Con mi canto original Mi tierra soberana Yo les brindo mi alegría Para que puedan gozar San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando Y aquí vamos de nuevo Con el tremendo cargamento TNT musical De la explosiva Con sabor ¡Wow!